Gracias, Débora. Muy buenos días. Qué gusto acompañarlos esta mañana, fin de semana, con información importante del pronóstico del tiempo. Y tenemos nubosidad en el noreste del territorio nacional. Esto es asociado a una de las ramas de la corriente en Chorros, lo que nos ha estado afectando por lo menos en las últimas 12 horas. ¿Qué nos espera para estas próximas horas del día? La probabilidad de precipitación durante esta mañana sigue sin descartarse, así como lo fue durante la madrugada y mañana de este sábado. Tenemos la probabilidad de lluvia en el noreste del territorio nacional, pero esperemos las condiciones vayan mejorando ya a lo largo de esta semana que inicia este lunes. Tenemos por lo pronto 19 grados la temperatura esta mañana y esperamos para esta tarde no aumente mucho, solamente 24 grados. La probabilidad de precipitación, como le comento, por la mañana en un 60%, pero ya para la tarde y para la noche solamente en un 20% de probabilidad. Desciende nuevamente la temperatura para esta noche 21 grados, el cielo mayormente nublado, eso sí hay que considerarlo en sus planes. Por lo pronto la próxima semana lo que nos espera es la temperatura mínima por la mañana entre los 17 y hasta 20 grados centígrados. La máxima, eso sí, calurosa por la tarde alcanzando desde los 28 hasta los 31 y 32 grados centígrados para mitad de semana. Con un cielo parcialmente soleado y ya poco a poco descartando la probabilidad de precipitación. Para el resto del estado por la mañana la temperatura mínima entre los 19 y hasta 20 grados centígrados. En el caso de Galeana, como es costumbre, una mañana más fría, 11 grados la mínima y la máxima solamente en 18. En cuanto al resto, la máxima alcanza desde los 25 hasta los 28 grados. En el caso de Sabina, Sidalgo, Anáhuac, la nubosidad se hace presente en gran parte del estado y también la probabilidad de chubasco o lluvia no se descarta. Al igual que en Tamaulipas, esta mañana la mínima alcanzando desde los 20 hasta los 23 grados centígrados. En el caso del puerto de Tampico, la máxima desde los 29 hasta los 32. En el caso de Ciudad Victoria, solamente 26 grados para esta tarde. También la lluvia es el común denominador en gran parte del noreste del territorio nacional. Y no se descarta para Tamaulipas, así como para Coahuila, sobre todo para Monclova, La Laguna, Saltillo y Parra, la nubosidad, la probabilidad de lluvia el día de hoy. La mínima esta mañana entre los 13 y hasta 16 para Saltillo y Parra, la máxima alcanzando solamente 18 y 21 grados. En el caso de Monclova, La Laguna, una tarde más calurosa nos espera alcanzando máximas desde los 30 hasta los 31 grados, ya con un cielo parcialmente soleado a medio nublado para Coahuila. En la información del pronóstico del tiempo, vamos a un corte y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Telediario.